Primero nosotros somos muy conscientes de nuestra responsabilidad. Más de dos millones y medio de personas nos han votado. Y hay otra cantidad millonaria de argentinos que están observando lo que hacen todos los partidos de la oposición. Aquellos argentinos que no se sienten expresados por el oficialismo. Y nosotros tenemos la obligación, la responsabilidad de seguir trabajando como lo haría un partido que quiere discutir el gobierno nacional. Sabemos, por supuesto, que es difícil, que no es sencillo revertir el resultado del 14 de agosto. Pero debemos trabajar como trabajaría o como trabaja un partido que sí puede discutir el gobierno nacional. Es difícil, pero no imposible. Soy absolutamente consciente de que no me invitan acá estos candidatos o dirigentes para que yo los venga a ayudar en la campaña electoral. Soy absolutamente consciente de que venimos acá para que ellos nos ayuden en la campaña que tiene que ver también con la elección de presidente y vicepresidente. Nosotros somos los que necesitamos que ellos nos ayuden. E interpreto esto como un gesto de solidaridad propio de un radical que comprende que la dimensión nacional del partido... Es decir, les voy a contar una cosa, les voy a contar una cosa. Hay algunos que dicen que la Unión Cívica Radical está siendo desplazada en el segundo lugar. No sé si acá lo han oído. Bueno, no es cierto, no está ocurriendo eso. En todo caso, eso es lo que quieren que ocurra, que es distinto. Procuran que ocurra eso. Y procuran además desalentar a los radicales. Estamos claramente descontando diferencias, en segundo lugar, con el oficialismo, aunque no estamos en condiciones de decir que es fácil ya una segunda vuelta. Y claramente también alejándonos del pelotón de los terceros. Y no es extraño que esto ocurra, porque saben que muchos argentinos están dispuestos a votar, los que no votan al oficialismo, a aquel partido que ingrese diputados y senadores, ¿qué más garantías den en el sentido de independencia con relación al oficialismo? ¿O qué más garantías den en el sentido de que no acordarán con el oficialismo después del 10 de diciembre cosas que significarían incumplimiento con el compromiso asumido con los electores? Y miren, pocos partidos, pocos candidatos de los distintos partidos pueden dar tanta seguridad a la sociedad como la Unión Cívica Radical. Por esa razón, porque buscan representantes que defiendan las visiones, oposiciones discrepantes con el gobierno en muchas cuestiones, por eso votan a la Unión Cívica Radical. No funcionan bien las instituciones en muchas provincias, Formosa es una de ellas. Existen muchas dudas respecto de qué pasa con el ejercicio de poder en Formosa. Y sería bueno que los formoseños, la mayoría de los formoseños, exigieran más república en Formosa, más respeto de las instituciones en Formosa, más transparencia en Formosa, más libertad de la presencia. Y además, más equidad. Nosotros en nuestra propuesta de materia energética hablamos de varias cosas, no solamente de eso. Nos preocupa mucho, por ejemplo, que hayamos perdido el autoabastecimiento energético. Nosotros descubrimos petróleo en 1907 y durante 100 años casi estuvimos todos los argentinos haciendo un gran esfuerzo para autoabastecernos. Gobiernos peronistas, radicales, frondicistas, hasta gobiernos autoritarios. Un gran esfuerzo hicimos para autoabastecernos. Logramos el autoabastecimiento en la década del 80. Bueno, hemos perdido el autoabastecimiento. Ustedes saben que hay países que hacen guerra, ¿no? Cuando ven amenazada la provisión de energía, aprestan portaaviones, infantería. Bueno, nosotros hemos perdido alegremente, casi sin darnos cuenta, la soberanía energética. Este año importamos 4.000 millones de dólares en energía y el año que viene vamos a importar 8.000 millones de dólares en energía. Les digo, récord histórico en caída de producción de energía se produjo durante los dos años del gobierno del Partido Frente para la Victoria. Alegremente, y no se nos enteraron, hemos despilfarrado el esfuerzo de casi 100 años de los argentinos. Después decimos además que es necesario diversificar la matriz productiva, poner el acento en la energía eólica, en la energía hidráulica y en la energía solar. Y también tenemos un capítulo para la energía atómica. Pero esto siempre preservando las unidades, el medio ambiente y consultando además, yo sé que por ejemplo, porque me lo ha dicho Luisito, porque hemos estado conversando, que en Formosa, perdón, existe una norma constitucional que establece serias restricciones y me parece muy bien a la posibilidad de instalar plantas de energía nuclear. Y me parece muy bien. Y me parece que cada vez que haya que pensar en un proyecto de esta naturaleza, deben ser consultados los habitantes de cada una de las provincias, porque ellos de manera soberana deben decidir. Así que nos traen, de ninguna manera, nos traen un abrazo. Pocas cosas, tal vez ahora que se está generando conciencia ecológica, nos damos cuenta de la importancia que tiene cuidar el medio ambiente, por los derechos humanos de los seres humanos, no de las rocas, ni de las plantas, ni de las nubes, a las que también hay que preservar. Pero en definitiva, lo que queremos preservar es el hábitat del ser humano. Y si hay cuestiones en las que hay que consultar al ser humano, es precisamente las que tienen que ver con la energía nuclear, ¿no? Los habitantes de Formosa son los que deben decir, ¿quiero? No quiero. Si no quieren, no hay. Listo. Son ellos los que deben decidir. Y no lo han recibido. Yo creo que le diría que es un problema político, digamos. ¿Por qué cree usted que la Presidenta en las últimas elecciones sacó más del 40% de los votos? ¿Y por qué cree que hoy, según la 50%, obviamente, uno no salta en el último momento, estaría teniendo una intención de voto al 50% o más del 50%? Mire, estaría, dice usted. Yo creo que en definitiva, mire, le voy a decir, la cantidad de votos de apoyo del oficialismo creo que tiene que ver con una cantidad de factores que sería muy largo analizar acá. Básicamente, y de manera breve, diría que la gente ha hecho prevalecer en su decisión ciudadana la mejoría económica que se ha venido registrando desde hace 8 o 9 años como consecuencia de un mundo extraordinariamente favorable para Argentina y para América Latina en general, a tal punto que otros países de América Latina que aplican políticas muy distintas a las nuestras también han crecido y han crecido más que Argentina. Ha hecho prevalecer el crecimiento económico y no se ha preocupado tanto por las deudas pendientes, por las cosas que se podrían haber hecho y no se han hecho en la Argentina. Sin embargo, cuidado, porque que no crea la Presidenta, cometería un error. Si cree que incluso lo que la votaron, porque hubo un 50% que no la votó, que incluso lo que la votaron le dan un cheque en blanco. No, no le dan un cheque en blanco ni le están diciendo que todo está bien, ni le están diciendo, bueno, sigan haciendo exactamente lo que han hecho hasta ahora. No, la gente quiere cambios, quiere modificaciones. No crean que la gente está contenta con la inflación, incluso lo que lo votaron. No crean que la gente está contenta con la falta de transparencia que existe en la administración de los recursos del Estado. No crean que la gente está contenta con un INDEC que engaña a la sociedad acerca de la evolución de los precios. Que no crean que la gente está contenta frente al hecho de que el gobierno envía proyectos de presupuesto al Parlamento que nada tienen que ver con la realidad. No crean que la gente está contenta frente al desinterés o la falta de preocupación del gobierno nacional en las fronteras con relación al narcotráfico. No, no, no está contenta, quiere cambios. Bueno, pero ha hecho prevalecer, digo, el crecimiento económico y espera que haya cambio. Yo le digo a la sociedad, si quiere que esos cambios se produzcan, si quiere que se produzcan serios, quiere ayudar a facilitarlo, pues que nos vote, que vote a la Unión Cívica, a la Unión Cívica y a la Unión Cívica. Y que le da un ensayo muy claro a la sociedad. No, ya lo dijimos, nosotros... Mire, en primer lugar, nadie lo ha planteado, algún dirigente del oficialismo lo ha planteado. En segundo lugar, nosotros hemos dicho claramente, no habilitamos, no facilitamos ninguna instancia de diálogo con el gobierno orientada a reformar la Constitución. ¿Por qué razón? Porque el partido de gobierno es un partido que, desde que ejerce el poder, no ha hecho otra cosa que burlar, vulnerar el espíritu o la letra de la Constitución. De manera que no vamos a abrir ninguna instancia de diálogo. No nos da ninguna garantía.